Esto es el top de la política musical Y en el quinto puesto tenemos a Tania Valentina Con los horóscopos de Durango Antes muerta que sencilla Antes muerta que sencilla Ay que sencilla Ay que sencilla Y es la verdad, porque somos así Nos espera la moda que nos gusta presumir ¿Qué más me da que digas tú de mí? ¿De dónde se mila nosotros? El cuarto pedalla es para Macrina Vallejo Y Luis Erco Ríquez Me metí en el ruedo Y miraba a gente alivianada Con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto de Gucci En la tercera posición lleva a Agustín Alonso Gutiérrez Con la banda MS y Eden Muñoz Hay que hacer dinero Hay que hacer dinero Primero lo primero y luego vemos Esta es la vida que nos merecemos No se acepta menos El segundo puesto es para Víctor El buen mercado Y la banda MS El color de tus ojos Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No se si te ha pasado Que si pudiera En la primera posición se encuentra Rabindranath Salazar Solorio Con el fantasma Soldado caído Soldado caído Ahora es increíble Que ella se besa con otro De andar entre las nubes Se me vino abajo todo A ver cuando supero Lo que miraron mis ojos Soldado caído Esto es el Tóxico De la Política Música De la Política Música